Para dejarte de amar, voy a sufrir la vida entera. Para mí sería imposible olvidar todo el amor que yo te diera. Para dejarte de amar, voy a dejar que yo me muera. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, voy a dejar esta tierra. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, voy a dejar esta tierra. Y así me iré con el dolor que me dejó tu amor que lloro todavía. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, voy a dejar esta tierra. Solo que el mar ya no existiera, ni las estrellas brillar, ni ver la flor en primavera. Para dejarte de amar, voy a dejar que yo me muera. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, voy a dejar esta tierra. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, voy a dejar esta tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!